Y ya hablamos del Coco Basile, se viene el match con Chile, ahora hablamos de un loco, ¿no? Sí, el debut oficial de Marcelo Bielsa al frente de La Roja. La cuestión es la siguiente, el que sería el complejo de la Feneceiza en Santiago es el complejo Juan Pinto Durán. Bielsa pidió innumerables reformas para el lugar, de hecho él se queda a dormir en la concentración. Nadie, su cuerpo técnico lo hace, viven todos en hoteles del centro de Santiago. Él vive ahí, se levanta temprano, supervisa cuál es el estado de las canchas, charla con los cancheros, pero ahora, antes del duelo con Chile, hizo subir los cercos que protegen el complejo, poner lonas y cerrar las prácticas a la prensa. Lo que hace es, manda después de cada entrenamiento, 4 o 5 jugadores a la Asociación Nacional de Fútbol Chileno para atender a los periodistas y después reparte DVDs con imágenes para que los medios televisivos tengan la información. Una de las excentricidades del loco Bielsa. Este es el informe. El complejo Juan Pinto Durán, en escenario de la máxima expresión del hermetismo con que trabaja Marcelo Bielsa, determinó que todas las prácticas serán a puertas cerradas. Al término de cada jornada, se entregará un compacto con las imágenes que el técnico autorice. Por eso, sólo una cámara en altura pudo captar los primeros movimientos de la Operación Buenos Aires. Una misión que tiene como única novedad al joven Fabián Orellana, delantero de Audax Italiano, que por sus cualidades debería ocupar el puesto de lesionado Alexis Sánchez. Contento y el sueño que tuve de niño estar en la selección chilena. Un arranque de trabajo que en todo momento estuvo marcado por un reforzamiento de la convicción con que se debe viajar a Argentina. Nosotros tenemos que pensar en que podemos ganar y con eso, con visión vamos. Si no, la verdad, no tenemos que ser tan pesimistas y decir, no, vamos a jugar con Argentina. Bueno, si se pierde es la lógica. Tenemos que cambiar la mentalidad. Mañana, con la llegada de Marc González, se convertirá el plantel. Y de inmediato quedarán concentrados hasta el viernes, cuando viajen a Argentina. Gracias por ver el video.